¡Hola duelistas! Encender vuestro juego porque hoy os traigo un unboxing de no solo una, sino dos cajitas de invocadores ocultos. La expansión que en inglés viene siendo Hidden Summoners. Es una caja ya del año 2018 en la que salen cuatro arquetipos nuevos. Es uno de estos constructores de decks, vienen 24 sobres por caja y 5 cartas en cada sobre. Todo es foil, así que tendremos todo super y en cada sobre vendrá una secreta. Vienen cuatro arquetipos distintos, principalmente yo voy buscando los brominiños, que es ahora mismo lo que más caro está de aquí, y un deck bastante bueno, pero también viene Loneptis, Mayakashi y Shiranui. Yo me quedaré en los brominiños y todo lo demás lo tendréis tanto en mi página de Car Market, que la tendréis en la descripción del vídeo, como también haré lotes en función de arquetipos que venderé juntos como si fueran un solo deck, de el resto en Wallapop, que también lo tendréis en la descripción del vídeo. Además de todo eso, también salen cartas como por ejemplo, Rivalidad de los Señores de la Guerra, que se usa mucho en un deck de zombies, sale el manio de las 10.000 manos y bueno, una serie de cartas que están bastante bien. Así que, sin más dilación chicos, intro y empezamos. Bueno familia, pues vamos a ir abriendo las dos cajitas. Tenía pensado abrir solo una, pero digo, vaya, que tengo las dos, por no hacer dos vídeos distintos, lo hago todo en uno, y ya está, si se queda un poquito más largo, pues lo siento. Entonces, vamos a empezar a abrir esto. Como siempre, os tengo que recordar, por supuesto, suscribiros los que no lo estéis, y darle muy fuerte al botón de me gusta, compartirlo con todos vuestros amigos, y comentarme si os gusta el deck de brome niños, comentarme de estos cuatro arquetipos cuál es vuestro favorito, y si habéis abierto algún sobre de esta expansión. Vamos a empezar. Entonces, hacemos cúter, por aquí, le quitamos el plastiquito, aquí tenemos la primera cajita, ahí está. Y como siempre, vamos a dividir entre la mitad derecha, la mitad izquierda, y ya os digo, lo intentaremos hacer lo más rápido que pueda, pero como son en total 48 sobres, es posible que me demore un poquito. Pero bueno, así tenéis como si fuera doble vídeo por uno. Las cartas más caras son, por un lado, el lugar brome niños, que es el campo, ¿vale? El campo suyo, y luego también el link que sale el pájaro, no sé si era el dododo, algo así. Vamos a empezar. Bueno, empezamos bien. Voy a poner el foco para que lo veáis correctamente, ahí está, muy bien. Como veis, todas las cartas van a ser super, y la última será secreta. Empezamos con el manju de las 10.000 manos, voy a dividir por arquetipos, y estas, por ejemplo, como son aparte, las pondremos separadas. Después tenemos al Sirenui, Despertar de Neftys, la Ultra Polimerización, que es una carta bastante buena, la verdad, y por último tenemos al Yoko, el Mayakashi, agraciado. Las secretas, bueno, lo voy a juntar todo por arquetipos, así mejor. Venga, esto por aquí. Segundo sobrecito. Tenemos, bien, bien, empezamos bien. Corre en cohete Brominiños, muy bien. Tenemos golpe de ala de Fénix, lo voy a juntar junto con el, con lo Neftys. Mayakashi, por aquí. Guau, guau, ladra Brominiños, muy bien, bastante buena. Una carta, es el Link 2 de los Brominiños, muy interesante. Y por último tenemos la Secreta, que en este caso también es Mayakashi. No me voy a detener mucho en explicaros las cartas, salvo las más importantes, por el mismo tema de que son dos cajas. También recordaros, familia, que tenéis el Link del Discord en la descripción de este y de todos los vídeos. Así que por favor, uniros, porque allí estamos hablando todos los días. Empezamos con Bromas Brominiños, muy bien, la mágica continua. Qué bonita, es que el arquetipo de los Brominiños me parece muy divertido. En Vestida de los Reyes de Fuego lo voy a juntar, si bien no es en sí como Neftys, lo voy a juntar con Neftys. Sirianui, aclara el clima, el clima Brominiños, la fusión. Esta es bastante buena, bastante buena. Y por último tenemos otro Mayakashi. Llevamos tres Mayakashis secretos seguidos. Uh, mamá, vamos a ver. Siguiente, bien, bien, empezamos con el emparejamiento de atributos. Una carta brutal, cada jugador solo podrá controlar monstruos de un atributo y deberá mandar al cementerio y a los demás monstruos que controle boca arriba. Es muy buena, sobre todo para Dex, por ejemplo, que solo jueguen un atributo, con lo cual es muy buena. Yo la uso, por ejemplo, en el Ice Barrier, muy buena carta. La vamos a poner aquí, Círculo de los Reyes de Fuego para los Neftys. Liberagua Brominiños, muy bien, ya tenemos uno del agua. Por supuesto, yo, bueno, lógicamente estoy buscando tres copias de cada uno de los niños y del resto de las cartas. Ojalá me consiguiera sacar en dos cajas dos campos, aunque lo veo un poco difícil, porque está saliendo una media de una carta por caja. Hechicero del final de la noche. Esto, no sé ahora mismo de qué es. Puede ser de las Charmers, puede ser, hechiceros. Y por último tenemos Discípula de Neftys en secreto. Vamos a ver si tal. De momento llevamos todo Mayakashi. A ver si sacamos alguna, aunque sea de Sibamí. Bien, bien, plan Brominiños. Tenemos la Trampa Continua, muy bien. Después tenemos Cronista de Neftys. Otro Manju de las 10.000 manos, muy bien. La verdad es que esta carta está en caros. Es que es muy bueno, es el que te busca ritual. Y ahora, claro, con los Draitor y todo, pues no sé si se lleva Manju. Ya os lo digo, no lo sé, pero es que es una carta brutal para buscarte cualquier cosa de ritual. Después tenemos Completar el Contrato, también, para los monstruos de ritual. Lo vamos a apartar. Y por último tenemos el Hayun, el Ahun, el Mayakashi alado. Todo Mayakashi, macho. Todo Mayakashi. Lo malo será como salga todo lo de Mayakashi, menos la cara de Mayakashi. Eso ya, bueno. Tenemos el Dragón del Trueno, una carta que es preciosa. Muy bonita, muy bonita. Fijaros qué chula. Muy bien, lo vamos a apartar también. La de Sincronía, también es muy chula. La sacamos en un vídeo anterior. Tenemos otro Mayakashi tóxico. Ole, hemos sacado otro Corren, Cohete, Brominiños. No sé cuántos se llevan. Creo que con uno valdrá o con dos como mucho, pero bueno, aquí está. Y por último, otro Mayakashi. Madre mía, espero que... Espero que cambie un poco la dirección. Vale. Ahí está. Vamos a ver, empezamos con Matriarca de Neptis. Muy chula. Muy bien. Shiranui. Otro emparejamiento de atributos. Ya tenemos dos. Normalmente suele salir Playset de tanto este como la rivalidad de los Unidos de la Guerra por caja. Tenemos otro hechicero del final de la noche. Y por último, tenemos a la Devota de Neptis. Bueno, al menos hemos cambiado y no es Mayakashi. Pero bueno, tienen que salir otras cositas. Vale. Es el ritual de los Neptis. Neptis viene en dos rituales y el Link 3. Lo mejor de Neptis es el Link 3, que es el que le da el poder que tiene el Dev, que tampoco es mucho más allá, pero es muy bonito y muy chulo. Empezamos con la última esperanza de los Neptis. Lógicamente de Neptis. Envestiado de los Reyes de Fuego, lo voy a apartar con Neptis. Bien, tenemos divertirrocas Brominiños. Muy bien. A ver si, como digo, sacamos tres de cada uno. Este es el de Fuego. Después tenemos el ritual previsto. Y por último, bien. Bueno, bueno. El Mayakashi agraciado de aquí. Esta es la más cara después de, digamos, el lugar Brominiños y después del Link 8. Pues viene siendo esta la más cara de la expansión. Espero que no, quiero decir que no nos vaya a salir del campo. Espero. Pero bueno, de momento eso, muy bien. Como veis, están saliendo todos los foil de Mayakashi. Que la verdad es que es un arquetipo bastante chulo. Vamos a ver el siguiente sobre. Tenemos un golpe de viento de Hala de Fénix. Muy bien. Otro completar el contrato. Otro corre de cohete. Muy bien. Después, bien. La planta de reciclamento de la fusión. Una carta brutal para cualquier deck que vaya a usar polimerización y fusión. Es muy buena realmente. Y por último, bien. Bien. Tenemos Dodokri-Kri Brominiños. Hemos sacado en dos sobres seguidos. Por un lado, el Daki, que es la máscara de los Mayakashi. Y el Dodokri-Kri, que es la segunda máscara dentro de los Brominiños. Es una carta muy buena. De momento, no está yendo nada mal en un boxing. Ya os digo, yo quiero sacar los campos. Que es, lógicamente, lo más caro que tiene la expansión. A ver si tenemos un poquito de suerte. Empezamos con un Tatsunoko. Muy bien. Es una carta que está muy barata, pero es realmente muy buena. Porque es una sincronía cantante de nivel 3. Que te da acceso a muchas cosas. ¿Vale? Tenemos otro de las fusiones de los dos niños. Muy bien. Tenemos Mayordoma de Neftis. ¿De acuerdo? Otro Plambrominiños. Que creo que con uno que se lleva es más que suficiente. Pero bueno. Y por último, Retorno Mayakashi. Macho. Tres cartas de Shiranui. Todo Mayakashi. Bueno, al menos reconocer que es muy bonita la carta. Eso hay que reconocerlo. Muy bonita. Y nos quedan dos sobres de la primera mitad. Buah, se va a hacer un vídeo muy largo. Ya lo siento, chicos. Esto por aquí. Vale. Tenemos otro Mayakashi. Otro Shiranui. Bromas. Brominiños. Muy bien. Después tenemos Metamorfosis. Mayakashi. Y por último, una sincronía. Será otro Mayakashi. Otro Mayakashi. Bueno. Bien. No, esta al menos no la habíamos sacado. La verdad es que es muy chula también. No, ya os digo. Reconocerme que el arquetipo Mayakashi es muy bonito. Vamos a ir por el último sobre de la primera mitad. Si lo saco. Ahí está. Muy bien. Aquí. Perfecto. Vamos a ir por el último sobre de los mayakashi. Perfecto. Vamos a ir por el último sobre de los mayakashi. La caja de los mayakashi. La caja de los mayakashi, tío. Bueno. Vamos a ir por la segunda mitad. Vamos a ver si aquí tenemos la suerte de sacar el campo. Me da rabia porque estamos sacando de los brominiños todo el rato lo mismo. Que si la fusión. Que si las trampas. Bueno. A ver si sacamos el pueblito. Tenemos despertar de neptis. Que es la trampa continua. Otra autoproblemarización. Muy buena. Y otra de sincronía. Una fusión súbita. Bueno. Está bien. Está correcto. Y por último. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! Lugar brominiños. Bien. Esta caja está ya rentada. Esta caja está ya rentada. ¡Sí, señor! Aquí tenemos el lugar de los brominiños. No me voy a meter muy a fondo con el arquetipo. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pero esta carta es realmente muy buena. Te permite añadir a la mano un monstruo brominiños. Y luego también si invocas por fusión. Un monstruo de fusión brominiños. Podrás hacer que todos los monstruos que contras ganen 500 de ataque. Aun si esta carta deja el campo. Y una vez por turno. Si invocas por ganancia un monstruo brominiños. Puedes hacer que todos los monstruos que contras tu adversario pierdan 500. Y solo puedes hacer una por turno. Pero es realmente muy buena. ¡Muy buena! ¡Sí, señor! Vale. Ya me quedo tranquilo que hemos sacado un campo. Así que todo lo demás ya está rentado. ¿Vale? Las cajas no son muy caras. Tampoco son regaladas. Pero ahora mismo si podéis adquirir este tipo de producto. Es realmente muy bueno. Bien. Aquí tenemos la rivalidad de los niños de la guerra. Creo que no había salido una hasta ahora. Así que muy bien. A ver si sacamos tercia de cada una. Tenemos otro guau guau. Que ladra. Muy bonita y muy buena. Tenemos última esperanza de los neptis. Bien. La preparación de rituales. Muy buena carta para los rituales. Y bien. Muy bien. No tengo más que decir. Realmente muy buena. Y por último tenemos... Uf. Otro maya casi. Qué bonito es. Qué bonito. Pues como os digo chicos. El deck de los maya casi por ejemplo lo venderé junto. Y seguramente lo tendréis en mi Wallapop. Así que como os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Os podéis pasar por allí. Y lo compráis. El resto por ejemplo estos montoncitos. Este lo subiré todo a la página de Car Market. Así lo podéis comprar allá a buenos precios. Empezamos con Plan Brominiños. Ya tenemos tercia. Muy bien. Tenemos una refusión. Hemos sacado todas las que son de fusión. Muy bien. Otra ultra polimerización. Después tenemos diversión. De... Bueno. El de viento. Muy bien. Muy bien. De momento hemos sacado uno de cada. No sale aquí el de roca. Me parece que vino después. Y por último tenemos... Uf. Otro Hayun. El maya casi al lado. Todo maya casi. Bueno. A ver. Siguiente sobre. Apertura de sobres con precisión de cirujano. Vale. Empezamos con otro emparejamiento de atributos. Muy bien. Muy contento. Bien. El Pandemonio Brominiños. La mágica de juego rápido. Que es la que les permite fusionar. Tenemos otro guau guau. Tenemos un montón de perretes ya. Y después otro Tatsunoko. Muy buena también. Y por último... Otro Mayakashi. Como no. Como no. Otro Mayakashi. Vale. A ver. Otro segrecito. Vamos a ver por aquí. Otro Pandemonio Brominiños. Muy bien. Muy contento. A ver. Que no quiero que se vea. Ahí está. Otro Hechicero del final de la noche. Dejadme en los comentarios de qué arquetipo es este. Porque os juro que no lo sé. Creo que es de las Charmers. Pero no estoy seguro. Tenemos otra rivalidad de los señores de la guerra. Tenemos otra rivalidad de los señores de la guerra. Muy bien. A ver si sacamos tercia de cada una. Otra refusión. Y por último. Es una mágica. El cofre de oro sellado. Fijaros qué carta más bonita. Fijaros qué bonita. Sí señor. Sí señor. También estaba cara cuando salió esta expansión. Esta carta estaba muy cara. Ha bajado de precio. Pero realmente una carta muy buena. La voy a apartar porque es que es muy bonita. Vamos a ver el siguiente sobre. También me gustaría sacar unos cuantos cofres. Porque se venden bien y porque quiero para colección. Vamos a ver. Metamorfosis. Maya casi. Ahí lo tenemos. Tenemos otro Siganui. Por fin sale algo de Siganui. Bien. Una más preparación de rituales. Después una fusión súbita. Y después tenemos. Vale. Es un ritual. Sabemos que va a ser Neptis. Así que tenemos Devota de Neptis. Qué bonito es. Sí señor. Siguiente sobre. Ah pues. Por aquí. Tenemos. Otro completar el contrato. Muy bien. Otro ritual previsto. Otra planta de reciclamento de la fusión. Muy buena. Renacer de Neptis. Y por último. Tenemos otro Maya casi. Voy a intentar ir un poquito más rápido ahora. Porque ya habéis visto prácticamente todo lo que sale. Prácticamente. Así que. Me contentaría si en esta caja sacamos otro Link 2. Tenemos el Dododoe. El pájaro. De los Brominiños. Con eso ya sí que estaría hiper pagada la caja. Empezamos con Siganui. Otro Siganui. Otro Tatsunoko. Ya hemos sacado Tercia. Otra refusión. Y por último. ¡Oh! 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 Dos Campos Brominiños. ¡Sí, señor! A ver. Dos Campos Brominiños. En una sola caja. Yo que tenía intención de sacarme dos campos en dos cajas. Y comprar la tercera carta a un particular. ¡Buah! Pagadísima. La caja pagadísima. ¡Buah! Se está cada campo por más de 20 euros. ¡Buah! ¡Qué alegría! ¡Sí, señor! Vamos a ver. No me esperaba sacar. Bueno, ya por supuesto. Ya no quiero sacar otro Link ni nada. O sea, ya el resto es para vosotros. A ver. Tenemos Matriarca de Neptis. Otro ritual previsto. Círculo de los Reyes de Fuego. Otro de los Neptis. Muy buena. Y por último. Muy bien. El Fénix Sagrado Cerurio de los Neptis. Digo. No va a salir. No va a salir. Y faltará Link. Muy buena esta carta. Sí, señor. Muy buena. ¿Qué más tenemos por aquí? Quedan tres sobres de esta primera caja. Y después vamos a por la segunda. Estaba pensando igual. Hago la segunda caja en otro vídeo. Pero... ¡Qué narices! Al menos ya. Tenemos Dragón del Trueno. Así veis las dos cajas en una. Y podéis ver perfectamente los ratios. Fusion súbita. Ahí está. Otra de sincronía. Bien. Otro Manju. Hemos sacado tercia. Creo. Creo. Muy bien. Perfecto. Muy contento. Y por último. Neptis de la Llama Sagrada. Este es el Link. Es la carta más cara que tiene ahora mismo Neptis. Pero es que este Link es brutal. De verdad. Es que... No puede ser destruida en batalla. No puede ser destruida por efectos de cartas. Además. Gana 1200 de ataque. Y ningún jugador puede seleccionar esta carta con efectos de cartas. Y gana otros 1200. Lógicamente en función de los monstruos de ritual usados para su invocación. Pero creerme que se saca muy fácil. Y es una carta muy buena. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Quedan dos sobres. ¿Qué más sacaremos? Todavía sacamos otro Manju. Otro... Otro... Otro Link. No lo sé. Bien. Muy bien. Tenemos el segundo, creo. De los... De los de viento. Muy contento. Otra rivalidad de los señores de la guerra. Muy contento. Otro de agua. ¡Joder! ¡Qué sobre! Si están cada uno de los niños por dos pavos. Tenemos metamorfosis Mayakashi. Y después que sale a un Mayakashi. ¿Verdad? ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo. Que es la más cara de los Mayakashi. Hemos sacado en la misma caja dos de la dama más cara. Y dos lugares verminiños. Esto es... Increíble. O sea, es increíble. Queda un solo sobre. Ya es que... Como aquí saquemos otro Link del pájaro. Ya me voy de la vida. Esto es... Me estoy flipando, chicos. Os lo digo de verdad. Flipando mucho. Empezamos con Cronista de Neptis. Otro de los Neptis. La Censora. Un Silanui. ¡Qué bonitas! No me diráis que no. Después tenemos el Mayakashi esquelético. Y por último tenemos un Link. ¿Tenemos un Link? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos Juku Onna, el Mayakashi de hielo. La verdad que esta no había salido. Me he... Muy contento con que haya salido. La verdad, sí. Al menos os vendo el deck más completo. Es muy bonita. Muy bonita. Vale, familia. Dejadme que recoja. Y pasamos a la segunda caja. Vale. Ya he guardado los sobres. No voy a dividir esto de nuevo. Así sacamos todo junto. Y al final os hago un breve resumen de todo lo que ha salido. Esta primera caja ha sido de las más rentadas que he abierto en el canal. Dos lugares verminiños en una sola caja. Dos de la chica de los Mayakashi que es la más cara. Buah. Muy bien chicos. De verdad. Aquí yo solo espero sacar otro lugar broviniños y otro Link del pajarito. Entonces, como siempre, vamos a dividir la primera mitad. Pero suscribiros. Suscribiros ahora mismo que estáis viendo un montón de cosas fantásticas. Y os traigo unboxings cada semana. Y de Profiles y de todo. Así que suscribiros. Ah, y por cierto también meteros en el servidor de Discord. Vamos a empezar con el primer sobre. Y aquí ya iremos un poquito más rápido que en el anterior. Entonces, empezamos con la última esperanza de los Neptis. Preparación de rituales. Muy contento. Tenemos un plan brominiños. Una de refusión. Y por último es un Link que será Mayakashi. Como no. Mayakashi. Por aquí. Segundo sobre. Ahí va. Se me cae. Vale. Ahí está. Vamos a ver. Tenemos una ultra polimerización. Oh, bien. Muy bien. El de viento. Perfecto. Otro emparejamiento de atributos. Un pandemonio brominiños. Ya tenemos tercia de esta carta. Creo que con una o dos que se viven en el marzo suficiente. Pero muy bien. Y por último. Tenemos lugar brominiños. ¿Os imagináis que saco cuatro campos? ¿Me juego los cuatro campos en el deck? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Buah. Qué alegría. Ya tengo los tres. Ya tenemos los tres campitos. Mira. Los vamos a apartar por aquí. Porque de verdad. Es la carta más cara de la expansión. Aquí tenemos los tres. Y voy a apartar también el dododo cri cri. Que así calculamos cuántos tenemos. Bueno. No creo que saquemos más campos. Pero. Segundo sobre de la primera caja. De la segunda caja. Quiero decir. Otro lugar brominiños. Sí, señor. Aquí el link. Vamos a ver. Tenemos. Bien. Tenemos otro perrete. ¿De acuerdo? Un Tatsunoko. Metamorfosis Mayakashi. Uno de los iranui. Y es un link. Y es. Ja, ja, ja. No me lo creo. De verdad. Hoy. Hoy tengo. O sea. Voy a ir de aquí directo. A comprarme la bonoloto. Porque. De verdad. O sea. Las cartas máscaras de la expansión. También en dos sobres continuos. Qué burrada. Sí, señor. Vale. Así creo que lo veis mejor. Aquí tenemos los tres lugares brominiños. Los dos del link. Y el cofre de los hallados. Y así el resto lo dividimos mejor. Vamos a ver. Perfecto. Empezamos con la preparación de rituales. Perfecto. Bien. Bueno. Ya estáis viendo. Fusion súbita. Y lugar brominiño. Eh. Perdón. Pandemonio. Pandemonio brominiño. Es la mágica de juego rápido. Y después tenemos el hechicero del final de la noche. Y por último. Bien. La devota de Nectis. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Ya tengo las. Creerme. Con lo que hemos sacado ya tengo las dos cajas rentadas. Entonces. Todo lo que salga a partir de ahora. Perfecto. Tenemos otra rivalidad de los miles de la guerra. La refusión. Completar el contrato. Después un ritual previsto. Que es oye más raro, ¿verdad? Y por último. Bueno. Bien. Fijaros. No había salido hasta ahora. Nectis. La preservadora sagrada. No había salido. Y es otro link 2 de los Nectis. Así que muy bien. Muy contento también. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Bien. Otra planta de reciclamento de la fusión. Creerme. Si podéis comprar esta carta. Cogerla. Porque es que es muy buena. Yo la llevo ahora mismo en el BES. Tenemos un renacer de Nectis. Algo de los iranui. Que poquito está saliendo. Están saliendo todas las cartas continuamente. Y tenemos maya casi al lado. En este caso secreta. También muy chulo. Siguiente. Por aquí. Vamos a ver. Otro Tatsunoko. Si os podéis hacer con uno. También está muy bien. Tenemos otra refusión. Matriarca de Nectis. Después viene ritual previsto. Y por último es un ritual. Que será Nectis. Bien. Fénix sagrado. Ceruleo de Nectis. Muy bonita. Muy chula. Muy buena. Continuamos para Bingo. Creerme que luego me voy a coger la Buenoloto. Porque es que no me lo creo. Tres lugares cominiños en dos cajas. Buah. A ver. Círculo de los Reyes de Fuego. Para Nectis. Otra defensora de Nectis. Un dragón del trueno. Muy bien. Y después tenemos la fusión súbita. Y después nos viene uno... Vaya casi. Bueno. Al menos es el zorro. Que es el bonito. A mí es el que más me gusta. Me parece este arte. No me digáis que no es realmente una burrada. Ahí lo veis. Fijaros como brilla. Ahí. Qué bonito. Qué bonito. Vale. Siguiente. Por aquí. Tenemos una de sincronía. Ahí lo veis. Otro manju de las diez mil manos. Muy bien. A ver si sacamos seis. Porque van a ser todos para vosotros. Después. Bien. Otro de viento. Pero no nos están saliendo tanto. Los niños. Ahora voy a hacer cálculo de cuántos tenemos. Tenemos otra rivalidad de los señores de la guerra. Perfecto. Y tenemos bien el rasgarrugue rostiza bromi niños. Este ya lo tenía. Y con llevar uno creo que es más que suficiente. Pero es un link realmente muy bueno. He echado cuenta chicos. Y tenemos de momento solo uno de los de fuego. Dos de los de agua. Y cuatro de los de viento. Así que por favor. No quiero sacar más de viento. Necesito agua y fuego. Una pena que no salgan aquí los de roca. Porque los tengo allá. Pero claro. Los tengo en común. Y yo los quería ya todo en foil. Todo en bonito. Vamos a ver que sacamos. Bien. Bueno. Empezamos sacando el de agua. Ya tenemos playset. Perfecto. Metamorfosis maya casi. Tenemos otra de los neptis. Uy. Que se ha visto ahí. No sé qué era. Tenemos neptis. Era un link. Así que. Bueno. Bien. 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 Neptis. La llama sagrada. Ya os digo que no es tan poco barata. Así que. Bien. Contento. Rentado. Un sobre. A ver. Este que se resiste. Por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Todavía. Estaba tardando en salir. No nos había salido hasta ahora. Fénix sagrado de neptis. Esta carta le tengo y un cariño. Yo he jugado con esta carta de pequeño. Cuando hacíamos esos decks de ensalada. Y. Preciosa. De verdad. Muy bonita. Tenemos otra planta de reciclamento de la fusión. Tenemos otro de agua. Ahora me faltan dos de fuego. Y con eso. Ya. Estaría muy contento. Tenemos bromas. Bromi niños. Y por último. Tenemos el neptis. De la preservadora sagrada. Que es el link 2. Bueno. Al menos ahora están ganando los neptis. Junto con los maya casi. Y los iranui. Pues no. No me quieren salir. De que os quería hacer una base guapa. Bueno. Empezó. Bueno. Justo. Shiranui. Pero todo el rato los mismos. Shiranui. Mayakashi. Otro mayakashi. Pandemonio bromi niños. Ya tenemos más que de sobra de esta. Y por último. Bueno. Vale. Ya os digo. A por la bonoloto me voy a ir. Directamente. O sea. Gling, gling, gling. A por la bonoloto. Ya tenemos 3. 3 dododo. 3 lugares. A ver si sacamos algún cofre. Buah. Alucinante. De verdad. O sea. Que maravilla. De cajas. Voy a llamar y voy a comprar más. Madre mía. Vale. A ver. ¿Sabéis el dineral que tenemos aquí? Mucho. Mucho dinero. A ver. Dragón del trueno. Bien. Ya han salido unos cuantos. Perfecto. Preparación de rituales. Bien. Muy bien. Sí. El universo me escucha. Tenemos divertirrocas, brominillos. Ya tenemos 2. Nos faltaría una última. Tenemos otro neptis de la alma sagrada. Y me ha parecido ver una sincronía. Así que. Tenemos otro maya casi. Bien. El zorrito. Muy bonito. Vamos a ver si hay un tesobre. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Empezamos con. Bien. Hacía rato que no salía. Golpe del viento de la ala de Fénix. Bien. En esta caja no había salido todavía. La fusión del clima. Ahí está. Mayakashi. Tenemos otra sincronía. Ya lo habéis visto. Tenemos mayakashi, Sina Nui. Y otro mayakashi. Que es en este caso el esquelético. Bueno. El esqueleto. Vale. Siguiente por aquí. Como me saque otro campo más. Os juro que. Tenemos otro manju. Muy bien. Muy contento. Tenemos otro Sina Nui. Despertar de neptis. Perfecto. A ver. Tenemos una mágica que es ultra polimerización. Y por último. Es otra sincronía. Es otro mayakashi. Que este se me recuerda como una araña. No lo sé. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar. Ahí. Las cartas para abajo. Ahora. Siempre para abrir sobres es mejor que hagáis así. Las cartas caen. Y así no rompéis el sobre del todo. Tenemos con el cohete. Muy bien. No había salido en esta caja me parece. Bueno. Antes hablo. Golpe del viento de la de Fénix. Mayakashi esquelético. Tenemos otro perrete. Guau guau. Y después tenemos discípula de neptis. Bueno. Hacía rato que no salía tan bien. Ahí está. ¿Veis? Y se abre. Perfecto. Como un libro. Ahí está. Aunque a muchos me los cargo. Bromas brominillos. Muy bien. Mágica continua. Ahí va. Uf. Perdonadme chicos. Es que claro. Como tengo el trípode delante. No pasa nada. Ahí está. No se ha roto nada. Yo estoy vivo. He investigado los reyes de fuego. Tenemos otro de los iranui. Tenemos otro clima. Para los brominillos. Y por último tenemos. Hajun. Hajun. Mejor. El mayakashi alado. A ver si sacamos otra de los mayakashi. La cara. La dama. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Bien. Otro emparejamiento de atributos. Veis que salen un montón. Y es una carta brutal. Muy buena. Círculo de los reyes de fuego. Bien. Tenemos otro de Iberagua. Pero ya tenemos. Layset. Me parece. Creo que sí. Ahora voy a calcular. Tenemos hechicero del final de la noche. Y por último. Otro mayakashi. Oh. Otro más. Vale. Solo por actualizar. Antes de continuar. Veis que tenemos. Dos de fuego. Cuatro de agua. Y. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco de agua. Y cuatro de viento. Necesito otro de fuego chicos. Con eso ya. Estaría completo. Toda la base. De brominillos. Pero bueno. Si no. Se pilla suelto. No pasa nada. Pero sí. Necesito otro de fuego. Especia de cada uno. Con dos cajitas. A ver si tenemos aquí. Plan brominillos. Bien. Ya han salido un montón. Tenemos cronista de neptis. Otro manju. Uff. Anda que no salen manju. Después tenemos. Completaré el contrato. Y viene un link. Posiblemente de los neptis. De los neptis. Efectivamente. Aquí tenemos. La devota de neptis. Quedan. Cuatro. Cinco sobres. Me parece. Si no he contado mal. A ver si sacamos. Otro campo. Otro. Al menos otro cofre. Otro cofre. Bueno. Empezamos con el dragón del trueno. Otra de sincronía. Un chukanagi. Mayakashi tóxico. Tenemos otro corre de cohete. Y. Y. Bien. Muy bien. Tenemos. Daki. El mayakashi agraciado. Que esta es. Como ya hemos dicho. La cara de los mayakashi. Ya tenemos tercia de esta cartita. Fantástico. Fantástico. Va a salir una base. Buf. Feten. Preciosa. Perfecta. Vamos a ver. Aquí tenemos. Otra matriarca de netis. Muy bien. Espíritu sin anui. Otro emparejamiento de atributos. Perfecto. Y. Hechicero del final de la noche. Que saldrá ahora. Es un link. Es un link. Os juro que me voy de la vida. Me voy de la vida. Tenemos otro dodo cri cri. Tenemos cuatro. Cuatro. Como nos saquemos otro campo. Ya es que grito. O sea. Es. Es. Esto es increíble. O sea. Es increíble. Cada uno de estos están por. Por más de doce pavos. Tenemos tres sobre chicos. Yo con sacar uno más de fuego. Me contento. Os lo digo de verdad. Que no pido más. No. Ya. Otro campo ojalá. Pero. Ya sería para venderlo. Neptis. Reyes de fuego. Bien. Sí señor. Sí señor. Ya tenemos tercia de cada uno de los tres bromininhos. Así que muy contento. Ya puedo armarme el deck. Así que pronto me vendréis por el canal. Con mi super deck de bromininhos. Muy bien. Aquí tenemos ritual previsto. Y después. Uh. El retorno. Maya casi. Bien. Solo. Creo que solo había salido una. Así que. Perfecto. Quedan dos sobres chicos. Darme vuestra fuerza. Y suscribiros todos. Ahora mismo. Ahí. Que tenéis el canal. Que tenéis el link. Que tenéis el botón darle ahí. Muy fuerte. Vamos a ver. Quedan dos sobrecitos. Y luego os hago un breve repaso. Ya sé que ha quedado un vídeo largo. Pero bueno. Estáis acostumbrados. En el canal. Golpe de viento de la de Fénix. Completaré el contrato. Otro de los cohetes. Del cohete. A ver. Tenemos una mágica planta. Planta de radicamento de la fusión. Muy bien. Y por último. Tenemos otra sincronía. Vaya casi. Bueno. Queda un sobre chicos. Este lo vamos a abrir con calmita. Disfrutándolo. Vale. Porque como me salga otro campo. Bueno. Ya. Otro campo no creo. Pero un cofre. Sí que podría salir. Ya que no ha salido más que uno. Tenemos el Tatsunoko. Muy bien. Otro clima. Perfecto. Una mayordoma de Netskis. Después viene una trampita. Que será el plan Brominiños. Y después tenemos. Una sincronía. Apostar. ¿Cuál creéis que sale? Yo digo que sale el que es como una araña. Uf. No. Mira. El Oboro Guruma. El Mayakashi con ruedas. Este va en silla de ruedas. Bueno. Pues aquí lo tenemos. Este es muy chulo. Voy a recogerlo en un momentito. Y os hago un pequeño resumen de todo lo que hemos sacado. Ahora vuelvo. Bueno familia. Ya he recogido un poquito por aquí. Así que vamos a ver que hemos sacado. Nada menos que dos cajitas. Ya veis que. Es que he tenido una suerte que todavía no me la creo. Hemos sacado nada menos que cuatro. Dododo Cricri. O sea. Es una carta muy cara. Pues ya hemos sacado cuatro. Hemos sacado también del Guau Guau. Y el link del Rascarruja Rostiza. Y luego pues hemos sacado un montón del cohete. Un montón del clima. Tenemos para hacernos el deck por supuesto completo. Luego también hemos sacado triple del de fuego. Cinco del de agua creo. Y cuatro del de viento. Con lo cual más que suficiente. Y además hemos sacado no uno ni dos. Sino tres campos. Tres lugar bromininhos. Cada uno está a 20 euros. Creerme que las dos cajas están hiper rentadas. Así que lo mejor de todo de todo el unboxing ha sido estas tres cartas y los cuatro links. Y además pues el pandemonio. Bromas bromininhos que es la continua. Y el plan bromininhos que hemos sacado pues un puñado. Entonces por lo que respecta a los bromininhos. De verdad que súper rentado. Luego en Mayakashi también hemos sacado un tocho bastante majo de cartas. Entonces como veis tenemos por un lado el Yoko. Tres. Tenemos el Chugigomo. Bueno no voy a decir todos los nombres porque es que si no. Uno de los esqueléticos. Tengu. Oboro Uruma. Que es el que va de ruedas. Y tenemos solo uno de los links. Hemos sacado un solo link. Y luego nada menos que tres. De aquí el Mayakashi agraciado. Que esta es la carta más cara. Que ya os he dicho varias veces de Mayakashi. Así que muy bien haber sacado tres. Y pues luego el que va tirando del carruaje. Y de estos pues como son súper. Bueno hemos sacado también varios en secretos de Ajun. Con lo cual muy bien porque es el de nivel uno. Zombie efecto. Hasa. Y luego pues dos retornos Mayakashi. Y varias de las metamorfoses. Con lo cual el deck Mayakashi también bastante completito. El que yo pensaba que salían más cartas que yo os decía. Joder hemos sacado pocos iranui. No hemos sacado todo. Lo que pasa que solo salían tres cartas. Que es el espada fantasmal. Un montón. El amo de espíritus. Son muy bonitas. Eso hay que reconocerlo. Y por último el samurai siranui. Con lo cual aquí tenéis todos los que vienen de siranui. Y luego de neptis. Si que hemos sacado el deck prácticamente completo. Igual faltan algunas copias. Pero lo completaré con cartas que tengo yo aquí. Dos del fénix sagrado. Tres. Cuatro de bota de neptis. Dos del link dos. Y dos del link tres. Con lo cual muy pero que muy bien. Y luego hemos sacado dos fénix sagrados. Discípula de neptis. Maya mayordoma. Patriarca. Matriarca. Cronista. Todos. Defensora. Y pues luego además en cuanto a las mágicas. Hemos sacado renacer de neptis. Última esperanza. Círculo de los reyes de fuego. Embestida de los reyes de fuego. Un montón. Despertar de los neptis. Y por último el golpe de viento de arabe fénix. Con lo cual ya os digo. El deck de neptis también súper mega rentado. Vamos a pasar a las cartas que no son ya de estos cuatro arquetipos. Que hemos sacado un montón. Solo hemos conseguido sacar un cofre de oro sellado. Bueno digo solo. Hemos sacado tres lugares. No me quejo de verdad. Pero bueno el cofre que está muy bien. Hemos sacado Tatsunoko. Un montón. Que es una carta muy buena. Manjus. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Manjus. O sea tres por caja. Muy bien los tendréis todos. En mi karmate. Hemos sacado dragones del trueno. También. El hechicero de la luz final de la noche. Y luego pues hemos sacado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Emparejamiento de atributos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Rivalidad de los señores de la guerra. Un ratio bastante alto. Y muy bueno. Luego también la planta de reciclamento de la fusión. Que es muy buena. Preparación de rituales. Ahí que fue el más raro. Ultra polimerización. Aquí os he juntado todas las que son de fusión. Pues ultra polimerización. Un montón. Refusión. Fusión súbita. De sincronía. Y ritual previsto. Y luego por último. El completar el contrato. Que hemos sacado también un montón. Bueno familia. Yo la verdad es que estoy súper. Pero súper contento. Con todo lo que hemos sacado. Sobre todo con la parte de Brominiños. Así que dejadme en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo de hoy. Si os ha gustado esta expansión. Si os ha gustado. Que sean unas. Dos cajas en lugar de una sola. Lógicamente no siempre puedo abrir dos cajas. Pero bueno. Me ha encantado. Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. Y como siempre os digo chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Uniros al Discord. Dejar vuestro like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!